Oiga, el día de hoy todo tiene que ver con el tema del crudo otra vez Básicamente estamos viviendo la desilusión de las medidas anunciadas el día de ayer Las medidas anunciadas el día de ayer donde se decía que Rusia y Arabia Saudita Los dos principales productores de crudo del mundo Podrían estar acordando un recorte de la producción No logran permear en la mente del colectivo, vamos a decirlo así No logran convencer al mercado precisamente por las cortapisas que ponía Arabia Saudita sobre esta condición Es decir, no pues si yo le entro pero nada más y todo el mundo también recorta Cosa que clarísimamente Irán no está dispuesto a hacer Cosa que Irak parece que tampoco está dispuesto a hacer Y por lo tanto el proyecto este de recortar a cambio de que todo mundo se ponga de acuerdo al unísono Sin tener esa claridad de unión me parece que es lo que está afectando la percepción el día de hoy Vemos al mercado petrolero pues todavía poco convencido Estaba viendo hace un rato titulares que decían Pues el mercado quiere hechos y no palabras de la OPEP nada más Otros pues simplemente dudando abierta y francamente De que la medida esta de congelación de la producción de la OPEP y Rusia Pues simplemente no va a ayudar a los precios Esto es básicamente la situación El chiste es que por lo pronto el crudo dulce ligero El West Texas Intermediate sigue cotizando por debajo de los 30 dólares por barril Aunque ahorita está rebotando un poquito a las caídas que tuvo el día de ayer Fíjese se da la noticia esta el día de ayer Y al final de cuentas en lugar de terminar en día de ganancias Termina en pérdida el crudo en este día martes Y hoy miércoles aunque está rebotando 1.31% De todos modos sigue en 29.42% el barril del West Texas Intermediate Esto de alguna manera no ha logrado generar apetito por el riesgo Y empieza a permitir que hoy el Nikkei 225 de Tokio tenga un rebote Que por cierto provoca que le modere un poco el tono Este el gobierno de Japón directamente Al tema este que declaraba ayer Taro Aso Que pues ya no iba a haber más estímulo fiscal en lo que es Japón Hoy utilizan la figura de Tzuro Honda El asesor de Shinzo Abe Que me parece que debiera de estar coordinado con ellos Es decir me parece que si están actuando Una especie como que de De danza por tiempos ¿no? Para decir no no yo creo que si va a hacer falta Que le pongan más estímulo a la economía Y si es este de alguna manera importante ¿no? El que se esté manteniendo ahí la expectativa de este estímulo De alguna manera ahí está jugando a tratar de darle dulce al niño Cuando el niño se empieza a sentir así como que medio tristezón Es básicamente lo que me parece que están jugando allá en Japón Por el otro lado tenemos en esta jornada del día de hoy Una sesión prácticamente muy muy escasa de fundamentales Ya nos gastamos el fuerte de lo que es la sesión europea Que era para el Reino Unido el tema laboral Que bueno pues ahí queda la tasa de desempleo sin cambios Y por arribita entonces de lo que el mercado estaba esperando Esperaban una caída al 5% Se queda en el 5.10% de la previa Y en lo que es las ganancias semanales Excluyendo bonos Aumenta un 2% Ahí un poquito por arriba de lo que se estaba esperando El mercado y de la previa Se estaba esperando un aumento del 1.8% Venía de un aumento del 1.9% Y aumenta dicen en el compartido analizado para diciembre un 2% Entonces de alguna manera ahí como que esa es la parte que rescata un poco De esta sesión Esto es lo que de alguna manera propulsa a la libra hacia el alza Que ya extiende su ranguito ahora ya a 74 pips el día de hoy Y por cierto también se está llevando de la manita a el dólar australiano Que ahí también está rebotando hacia el alza en esta jornada del día de hoy Mientras que bueno pues tenemos al dólar en sí Al parecer teniendo algo de fortaleza en esta jornada Estamos ya en 102 pips en lo que es el dólar yen Que sigue siendo el par que de alguna manera conduce un poco más al dólar O que ayuda o que influencia un poco más al dólar Porque sigue siendo el par que tiene o la moneda el yen Que tiene los rangos relativamente amplios En estas jornadas Lo ha estado haciendo así pues desde que estuvo la volatilidad en las bolsas de Tokio Desde la semana pasada Y ha seguido en esta semana haciendo también este movimiento Por cierto hablando ahí de los mercados asiáticos Nikkei rebota 1.36% hacia la baja De todos modos el rebote sigue siendo mínimo Para las ganancias que tuvo al inicio de esta semana Me parece que sigue siendo todavía bastante razonable Está en las 15.836 unidades Hansen de Hong Kong perdió el 1.03% Y el Shanghai Composite ganó 1.08% Por cierto hubo inyección del Banco del Pueblo de China Inyectó también en esta ocasión otros 10 mil millones de yuan En el sistema bancario Así que bueno pues ahí sigue garantizando la liquidez Después de todavía después del año nuevo lunar Y dándole ahí un poquito de sustento al escenario de China Y en el tema de Europa Bueno pues están en positivo Rebotando en esta mañana De las cifras pues más bien malonas del día de ayer El Eurostock 50 termina el día de ayer en territorio negativo Hoy rebota 1.75% FITZ en Inglaterra ganó 1.3% DAX en dos sal de Alemania 1.46% Que ayer le fue mal CAC 40 de Francia gana 1.67% Y el IBEX 35 el 1.76% En lo que va de la mañana Lo que es el tema de los futuros del Dow Jones También está con ganancias Esperando una apertura positiva Al menos a como van las cosas hasta ahorita De .42% para regresarse hacia la zona de los 16.197 puntos Ayer terminó en positivo el Dow Jones 1.39% No tuvo nada de mala sesión el día de ayer La bolsa ahí en Estados Unidos El Standard & Poor's 500 Terminó ganando el 1.65% El día de ayer Y el Nasdaq un 2.27% Así que fue una buena jornada La de este martes para Estados Unidos Y parece Parece que La del día de hoy será Igualmente buena Si ves el oro y la plata También Hay ligera caída En oro y plata Señal de que Pues miedo en el mercado No está habiendo Sino que más bien al contrario La gente está todavía Digamos relativamente paciencia Pero ojo eh En el tema del crudo Se refleja que todavía No está convenciendo El argumento este De El Posible Recorte De petróleo Sobre esto Parece que matiza un poco Los comentarios Arabia Saudita Diciendo No no Si nosotros Si estamos dispuestos Ponía en Twitter El ¿Quién era? El este Ministro de Energía Andalera Saudita Decía No no Si ahora Los Emiratos Árabes Unidos Estamos Ah perdón Los Emiratos Árabes Unidos Estamos abiertos A cooperar Con todos Los productores Para estabilizar Los mercados De crudo ¿No? Sin embargo Este ministro Dicen Pues no hizo comentarios En concreto Sobre la propuesta De varios productores De crudo De congelar La producción En los niveles Pero no es Arabia Saudita Son los Emiratos Árabes Unidos Bueno pues ahí tiene usted Lo que dicen Sobre este tema El día de hoy Ayer también teníamos Desfases sobre esta idea Por ejemplo De Noruega ¿No? Que decíamos A mí A mí no me invitaron Oirán que En esta jornada Abiertamente declara ¿Sabes qué? No yo voy a seguir Subiendo mi producción Hasta regresar A los niveles de producción Que tenía Antes del embargo Pero sí Yo creo que Arabia Saudita Debiera de recortar La producción Pues está fácil ¿No? Además que ahí Acuérdese que Desde el punto de vista Geopolítico Hay pique Entre estos dos países Pero bueno Así las cosas Para este día De hoy Miércoles 17 De febrero Le agradezco muchísimo La paciencia Y compañía El día de hoy De febrero De febrero La paciencia De febrero De febrero La paciencia